Bueno, estos son organismos que muchos de nosotros seguramente estamos familiarizados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? ¿Quién es este? No, todavía... Aquí. Este de acá, hace rato pasaron unos videos de este bicho. ¿Qué pasa es? Un cangrejo. Un cangrejo, ¿no? Los chanchitos no sé si llegan a ver, los chanchitos de la humedad. Aquí. Un cienpies. Un cienpies, ¿no? Un cienpies. ¿Y acá venimos? Una mariquita. Ah, muy bien. Veo que han hecho su tarea. Entonces, estos son algunos representantes de los artropos, ¿no? Los organismos que más abundan en el planeta Tierra. Y algunos de ellos estamos más familiarizados aún porque, por ejemplo, nos los comemos en nuestros platos, ¿no? Especialmente en el verano, ¿no? ¿Quiénes han comido un chupenangrejo o un angostino? ¿No? Son, al fin y al cabo, también artrópodos. Entonces... ¿Pero qué define a un artrópodo? Patas articuladas. Básicamente todos los artrópodos comparten estas características. Tienen apéndices o patas articuladas. Tienen un cuerpo segmentado, dividido en secciones. Y también tienen un exasqueleto externo, ¿no? A diferencia de nosotros los vertebrados, que tenemos el esqueleto interno, internalizado, los artrópodos tienen una especie de armadura, una poraza, ¿no? Y es una característica distintiva de estos organismos. No está hecho de calcio ni de huesos como nosotros, sino está hecho de un tipo de azúcar que se llama quitina. Un azúcar insoluble, muy densa, y que parece, pues, si alguna vez has abierto un cangrejo, sabes exactamente de qué me estoy refiriendo. Siguiente. Y una de las características de los artrópodos, en general, es que para poder crecer, serían impedidos de hacerlo por las características del exoesqueleto. Es muy duro, es muy rígido, y no crece. Entonces, para poder crecer, lo que hacen es simplemente sacarse el exoesqueleto antiguo, ¿no? Y luego poseen uno completamente renovado, el cual se estira y se endurece a medida que el animal va abandonando el exoesqueleto antiguo. Y así, este proceso se llama éctisis o muda. Muchas veces, los insectos o los artrópodos en general tienen que conducir muchas de estas mudas durante su desarrollo para poder alcanzar el estado adulto y continuar con su ciclo biológico. Siguiente. Entonces, los artrópodos es importante estudiarlos porque nos influyen de una manera poderosa. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de artrópodos que están influyendo en su vida día a día. Pero nosotros no estamos, o la mayoría de personas, no están conscientes de eso. Y es así porque una de las principales razones que los artrópodos son importantes es porque son organismos muy diversos. Son extremadamente diversos. ¿Conocen a este que está acá, no? ¿Qué cosa es? Un mariquín, me dicen por ahí, me gustan las mariquitas, son bonitas, la gente les llama la atención, la gente se conecta un poco con las mariquitas porque son simpáticas, tienen una apariencia carismática. Pero, ¿qué pasa si yo te digo que en realidad no es una mariquita, sino realmente es una cucaracha? Es una cucaracha que parece mariquita. Sí, hay de ese tipo. Porque las cucarachas, si bien son unos insectos que todo el mundo conoce, lamentablemente no son insectos que tienen muy buena reputación. Pero la realidad es que son muy pocos las cucarachas que causan un tipo de malestar, no sé, de suma. La gran mayoría viven en los bosques, en diferentes tipos de hábitats. Y muchos también parecen otro tipo de insectos. Muchos organismos, o muchos insectos en general, limitan a las mariquitas o ese patrón rojo con puntos negros. Porque las mariquitas tienen feo sabor. Entonces las aves que son insectívoras saben que ese bicho sabe feo. Entonces, si otro insecto se parece a una mariquita, adquiere una especie de defensa, por ejemplo, un pasaporte a la vida. Entonces, es importante saber bien, mira, te cambié la foto, pero es el mismo tipo de bicho, es una cucaracha también. Entonces, muchos de los perjuicios que tenemos hacia los insectos están en nuestra cabeza. Entonces, si te comes un camarón, te comes un langostino, está comiendo un valiente de los bichos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tu actitud hacia los insectos. Y eso es muy importante porque de eso va a depender también la sobrevivencia de esos organismos. A ver, los insectos. Como ya mencioné, son los grupos, es el general entre los artrópodos, es el grupo más numeroso. No solamente entre los artrópodos, sino de todos los organismos que existen. Aproximadamente se conocen un millón cuatrocientos mil especies, imagínense. No hay ni siquiera un millón cuatrocientos mil especies de todo lo demás. En el Perú, por ejemplo, ¿cuántas especies de escarabajos tenemos? Diez mil especies de escarabajos. Y si cuentan las aves, las lagartijas, los sapos, y todos los otros vertebrados, no hay ni a la mitad de eso. Entonces, y son los escarabajos. Así que, cuando hablamos de insectos, hablamos de una enorme, enorme biodiversidad. Y como tales, están en todo tipo de ecosistemas, por eso son tan diversos. Han tenido la capacidad de adaptarse y evolucionar para poder utilizar todo tipo de recursos que te puedas imaginar. Parásitos, viven bajo el suelo, otros están comiendo plantas, otros están equipando savia, otros están comiéndose entre sí. En fin. ¿De dónde creen que sale Hollywood? ¿Sabe ver todas sus inspiraciones para las películas de ciencia ficción y todo? Es un insecto. En fin. Siguiente. Ahora. ¿Estos son algunos de los representantes de nuestra fauna aliveña? Sí. Eh, a ver, ¿uno más? Uno más. ¿Uno más? Uno más, me parece. Ya, yo, Marcelino. Eh, vivimos en un desierto. Entonces, no es de sorprender, no nos debe sorprender que no tengamos una gran diversidad, como cuando vamos a la selva. Cuando vamos a la selva, hay una gran cantidad de insectos muy diferentes, muy cobridos, nosotros no tenemos esa suerte. Y por lo general, asociamos más, o nos cruzamos más seguido con este tipo de insectos que no nos caen tan bien. ¿Pero por qué? Justamente porque ellos vienen tras de nosotros. Suelen ser animales que los utilizan como su gran reservorio de comida. Nuestra basura, nuestros desechos, nuestra salud. Por eso es que nosotros, sobre todo los limeños y las personas que vivimos en ciudades no tan diversas, solemos asociar a los insectos con todo lo malo, con lo sucio y con las enfermedades. Sin embargo, eso es una visión. La mayoría de insectos, la gran mayoría de insectos, no se meten como nosotros. Y no solamente no nos hacen daño, sino que son fundamentales para nosotros. Entonces, ¿qué encontramos en Lima? Moscas, cucarachas, la mojita de la fruta, los pesados, mosquitos, que ahorita tenemos un gran problema de dengue. Las mojitas de baño, ¿ustedes nunca han entrado a su baño por la ducha o por el guate que las hayan encontrado ahí? ¿Por qué? Porque sus larvas viven en los drenajes comiéndose toda la basurita. Y cuando crecen y mudan, salen del drenaje, de su caño. Por eso siempre los encuentran en el baño. Bueno, también tenemos esta de acá, no la suelen ver tanto y a veces cuando la ven la confunden con algún murciélago o poliurí, porque son grandes, son unas polillas gigantes que se llaman manduka, manduka sexta en este caso. Son bien grandotas y suelen ser nocturnas, entonces no las solemos ver. Pero a veces las personas, y nos ha pasado que el picho alto nos manda la foto del polillón, que es esto, se va a comer mi casa. No, la manduka lo que forma que pasa es el néctar de las plantas, más bien es una polinizadora. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, como podemos ver, la gran, o sea, acá tenemos un gráfico acerca de la enorme biodiversidad de los insectos. La gran mayoría, además, son coleópteros. Como bien dice Julio, es incluso, solo ellos son más que todos los otros animales, me parece, ¿no es cierto? Son muy diversos. Son muy diversos. Sobre todo, todos los que se llaman los holometábolos, que son los que tienen la metamorfosis completa. Estos son los menópteros, que incluyen a las hormigas, a las arrispas, a las abejas. Los colópteros, que son todos los escarabajos. Las moscas, mosquitos, que tanto nos molestan. Entonces, las bolillas, también, las bolillas y mariposas, todos estos animales y otros, son enormemente diversos en nuestro planeta. Y son fundamentales, ¿por qué? Siguiente, por favor. A ver, entonces, para poder entender por qué son tan importantes, todavía no pasa, espera. ¿Ya? ¿Listerio? 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 Entonces, son importantes, como ya mencioné, porque son muy diversos y están en todas partes, básicamente. Incluso en los desiertos, donde hay mucha biodiversidad, siempre van a haber desiertos. Y están haciendo todo tipo de actividades en su entorno. Muchos están polinizando, muchos están controlando poblaciones de plantas que podrían ser consideradas como pestes. ¿Puedes hablarte, por favor? Por ejemplo, una gran proporción de organismos se alimenta de insectos. Los insectos están en la base de prácticamente toda la cadena trófica terrestre y dulce acuícola. Entonces, muchos organismos están comiendo insectos y dependen de ellos para poder sobrevivir. Y no dicen insectos, toda la cadena trófica se te cae. Siguiente. También, dos más, dale, por favor. ¿Una más? Entonces, en los ecosistemas, por ejemplo, los insectos también están cumpliendo este tipo de roles. Acá nos acaban de hablar del insectario municipal, cuya principal función es producir insectos que tienen un rol importante para la salvaguarda de los cultivos. Por ejemplo, las mariquitas, por si no lo saben, son muy boñitas y todo lo demás, pero son unos depredadores feroces. Su presa principal son los pulgones, que los vemos ahí. Esa cosita amarilla que parece una almohada. Este de acá es un pulgón. Es un insecto que son muy diversos también y traen muchos problemas en la agricultura, porque puede transmitir virus, chupan la savia de las plantas, debilitan las plantas. Entonces, pueden causar pérdidas de millones de soles al año las plagas de pulgones. Y para combatirlas, los agrónomos o los biólogos, etc., reclutan a las mariquitas y a muchos otros insectos que se especializan en atacar y consumir a los pulgones. Entonces, se está ejerciendo un control natural de las poblaciones pestíferas. Los insectos también son polinizadores. Muchos de ellos, no todos, pero una buena parte de insectos están moviendo el polen de una flor a otra y ese es el proceso por el cual las plantas se reproducen. Si no hay polinización, la planta no puede formar frutos. Si no puede formar frutos, no hay semillas. Si no hay semillas, no hay reproducción. Ni qué decir de la importancia que tienen los polinizadores para los seres humanos y su actividad agrícola. Muy importante para la economía nacional. Otros insectos también están consumiendo la materia orgánica. Todas las hojas y plantas que caen muertas en el suelo desaparecen entre nuestros ojos, pero en realidad están siendo consumidas por pequeños organismos, entre ellos también los insectos, que ayudan a consumir toda esa materia orgánica y a retornar los nutrientes al suelo, que es lo que las plantas al final utilizan para poder crecer también. ¿Otro más? Otro tipo de insectos, no solamente de los depredadores, también son parasitoides. ¿Han visto la película Alien? ¿Han visto la película Alien? ¿Qué pasa en la película? Viene un huevo, aparece una larga, se le pega en la cara y después el Alien sale y le dice exactamente lo que hacen estos organismos. No digo que Hollywood se ha copiado todos los insectos. Son parasitoides. El parasitoide lo que hace es, en este caso, inserta un huevo dentro de un hospedero y la larvita de la mamá se desarrolla comiéndose el hospedero y luego emerge como adulto. En el proceso mata el hospedero, en este caso una plaga abrícola. Entonces, ese tipo de ciclos biológicos complejos ocurren también en el mundo de los insectos. Y también, una más, algo muy importante y que va a tomar mucha importancia en el transcurso de los siguientes años, y ya lo está haciendo, es el uso de insectos como alimento para los seres humanos. No es una locura, ¿no? Está pasando en realidad. En la selva peruana, en los Andes también se consumen insectos. Solo que no es un alimento mainstream, no es algo que tú vas a ver todavía en una cebichería, o una insectada, una grillada, por ejemplo. Todavía no hay, pero seguramente en un momento que lo habrá. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, también un gran recurso, prácticamente infinito, cuando la alimentación y la seguridad alimentaria humana son justamente los insectos. A ver, siguiente, por favor. Entonces, ¿puedes darle otra vez más, por favor? Listo. Estos son algunos de los servicios ambientales que los insectos nos dan. ¿Qué son los servicios ambientales? Vamos a ver. Los servicios ambientales son los beneficios que provee la naturaleza a las personas, contribuyendo a mejorar su condición de vida. ¿Acaso los insectos nos brindan algún beneficio directo? Nos brindan muchísimo. Lo que pasa es que no lo vemos. Miren, por ejemplo, algunas estadísticas interesantes. En el 2016, los insectos contribuyeron a un estimado de 57 billones de dólares a la economía de los Estados Unidos. ¿Cómo así? ¿Qué estaban haciendo los insectos? Estaban polinizando los cultivos. Entonces, buena parte de ese volumen económico que los Estados Unidos producen, ha sido producido gracias a los insectos. Ahí lo tenemos. Muchos insectos se encargan de polinizar las plantas, las flores, y a cambio nosotros recibimos los frutos de ese esfuerzo. El 80% de las plantas que nosotros comemos son polinizadas por insectos, no es poca cosa. Eso que esto es una mosca, una mosca fea, entre comillas. No son solo las maripositas y las abejas. También las mojas, muchísimas, son polinizadores importantes. Y estos son parasitoides, también esas larvas matan a otros insectos que consumen la planta, y adultos polinizan. O sea, deberíamos nosotros pagarles más bien por el servicio de la empresa. Siguiente, por favor. Miren, ¿a quién le gusta el chocolate? ¿A quién le gusta el chocolate? ¿A quién no le gusta el chocolate? No. ¿A todos? ¿Quién me dice que no? Bueno. El chocolate viene de una planta, ¿no? El cacao se produce en una planta, la planta del cacao. Y esa planta tiene flores. Y esas flores son polinizadas exclusivamente por estos pequeños mosquitos que son tan chiquitos que seguramente en tu vida los has visto y nunca los vas a ver. Son de un género que se llama forcipomia. Son pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Y miren, el Perú exportó en el 2018 un total de 187 millones de dólares en cacaba. Se está volviendo una potencia mundial en el chocolate. ¿Todo gracias a qué? A este pequeño. Nadie más poliniza a estos tres peocados. Nadie más. Solo ellos. Son polinizadores que se alzaban. Pero a pesar de que te metes un chocolate en la boca, piensa en este pequeño bicho. La idea de la gracia. Muy bien. Siguiente. ¿Otra más? Muchos no lo saben, pero este es un cultivo de exportación ya... No es un cultivo, perdón. Es un producto de exportación ya que tiene mucho tiempo. ¿No? Que es la cochinía. Seguramente alguna vez te han paseado por la sierra. Han visto una tuna. Y estos puntitos, esas cositas, vean, polvorientes que están pegadas en las pencas de la tuna. Ese es un insecto, la cochinía. ¿Qué está haciendo? Está chupando las aves. Y durante el proceso de alimentación acumula un tipo de ácido que tiene una coloración rojiza. Y se usa como pigmento en la industria alimentaria, en el industria textil. El Perú es el primer país del mundo en exportaciones de cochinía. Es un insecto. Imagínense. Entonces hay un gran potencial que todavía está por explorarse. La biomimétrica, por ejemplo, es inspiración tecnológica basada en atributos naturales de los insectos. Los insectos son pequeños. Podemos verlo desde el punto de vista de la computadora. Ya que por el mundo sabe usar computadora. Un insecto es como una computadora. Procesa información, interactúa con el entorno, etc. Pero hace tareas muy complejas, pero tiene un hardware, o sea, su cuerpo, bien simplificado. Un software muy complejo y tiene un hardware bien simple. Y eso para la industria tecnológica es oro puro. Porque al estudiar los insectos y cómo funcionan sus sistemas tecnológicos, podemos entender cómo ejecutar procesos complejos de manera simplificada. Entonces los insectos se usan como inspiración en toda una disciplina científica que se llama la biomimética, que justamente se inspira en procesos naturales para desarrollo tecnológico. Y los insectos ahí tienen un rol muy importante. ¿Siguiente? En fin. ¿Qué está pasando actualmente? No sé si ustedes han empezado a ver estas noticias casi casi apocalípticas acerca del apocalipsis de los insectos. ¿Y qué podría pasar con nosotros y con el ambiente si es que estos desaparecen? Entonces, es casi esquizofrénica nuestra relación con ellos, porque si bien los detestamos y queremos tener una casa y una ciudad libre, si bien ellos no quieren, ya nos estamos empezando a dar cuenta. Solamente que siempre solemos tirarnos más hacia los más carismáticos y más bonitos, ¿no es cierto? Otra vez las mariposas, las abejas, las mariquitas, pero en realidad todos los insectos son importantes para nosotros. Tan importantes que se está empezando a estimar que si desaparecen, nosotros nos vamos con ellos. Así, sin ninguna duda. Si nosotros desaparecemos, a ellos no les va a pasar mucho, la verdad. Pero es al revés con nosotros. Ellos son la base de todos los ecosistemas de los cuales nosotros dependemos. Entonces, Julio, tú utilizabas una metáfora muy simpática que es como que ellos son la goma de nuestros ecosistemas. Ellos son, como hemos visto, la base de la dieta de muchísimos animales. Son importantísimos para nuestra agricultura, tanto como plagas, como polinizadores y como predadores naturales de las plagas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos empezar a romper estos mitos y estos miedos que tenemos contra ellos? Es más que nada, todos estos estereotipos que tenemos. Es una cosa que Julio y yo y varios amigos biólogos nos preguntamos y se nos ocurrió hacer algo. Siguiente, por favor. Creamos esta cuenta en mayo del año pasado. La verdad, lo hicimos como que tanteando. Vamos a ver qué pasa. Y lo que pasó es que crecimos rapidísimo. Al día ya teníamos como 150 seguidores y fuimos subiendo y llevamos menos de un año y llevamos como 7000 y pico de seguidores. Vamos creciendo rápido. ¿Por qué? Porque los bichos, los insectos en general causan ese efecto en nosotros. Hay una especie de fascinación. Les tenemos miedo, injustificado muchas veces, pero nos fascina. Entonces, como les digo, los objetivos eran informar y educar, despertar la curiosidad y la fascinación por este mundo pequeñito y derribar sobre todo mitos y miedos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que nos escriben tienen que ver con mitos y con miedos. Siguiente, por favor. Siguiente. Por favor, varios. Un con, creo que seis. Estos son ejemplos de posts que hacemos nosotros. Desde bichos datos, si se han dado cuenta, tratamos de que sea más dinámico y ameno. No, no, hacemos hilos informativos. Lo que queremos constantemente es ir informando, pero que a la vez sea fácil de digerir y sea divertido. ¿No? Obviamente, que sea divertido no le quitan ni un poquito de la veracidad científica a los posts que nosotros publicamos. Pero esta es una plataforma muy amigable con todos. Por eso es que hemos empezado a tener tanto éxito. Siguiente, por favor. Hay varios. Y estas son las cosas que nos escriben, por ejemplo. Desde gracias, porque existimos, hasta todas las preguntas que nos hacen. ¿No? Empezamos como bichos de Lima, porque lo que queremos es acercar a el meño, el meña, a los insectos y a nuestra entomofauna, pero recibimos preguntas de todos lados. Acá se puso tres ejemplos. México, Argentina, la India. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente quiere saber. Obviamente, la mayoría de personas nos dice, he encontrado esto, me voy a morir, tengo que quemar mi casa, le debo mudar. Medio en broma, medio en serio. Entonces, nuestro plan es decirles, tranquilo, no pasa nada. Por ejemplo, sabían ustedes que de todas las arañas que tenemos en Lima, solo dos son peligrosas. Dos. Y ni siquiera es que sean realmente agresivas. Si tú las encuentras, las puedes poner en un vasito y las sacas al jardín a que siga viviendo porque necesitan hacer cosas. Mucha gente pone fotos, ¿no? De cómo transportar a la arena. Claro. Ya, incluso por ejemplo, gracias a esta cuenta ya no mato arañas. ¿No? Porque ya, o sea, había, incluso tenemos un hashtag, al zapatazo dile no. O sea, ¿por qué tenemos que matarlos si no nos están haciendo nada? O viene la polilla gigante, se va a comer un ropero. No, las polillas no ponen ropa. ¿No? Es de... La polilla de la muerte, ¿no? La noce de la muerte. Claro. Significa que se va a morir tu abuela. No, no pasa eso, ¿no? Es pura coincidencia. Son mitos. Y mitos que además los perjudican mucho porque empezamos a matarlos por ignorancia. Entonces, la idea de nuestra cuenta es que eso no pase. Y digamos, estamos salvando a los insectos un split a la vez. Así que si ustedes desean, nos pueden seguir, hacernos las consultas porque nosotros siempre nos vamos a responder. ¿En la máscara de la sun? Ah, no, seguimos. Sí. Entonces, la cuenta de bichodatos es importante porque no solamente nos acerca a los insectos como organismos con los cuales compartimos este planeta, ¿no? O nuestro jardín, o nuestro cuarto. Y tratar de derrumbar los mitos que hace que la gente vaya y aplaste a un insecto cuando en realidad ese insecto está cumpliendo una función importante. Entonces, es aún más importante porque estamos viviendo una crisis climática severa y va a haber mucho reacomodo de la biodiversidad, los patrones climáticos van a cambiar, la agricultura se va a ver afectada, los recursos naturales que normalmente extraemos ya no van a ocurrir de manera tan abundante. Entonces, todavía no sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos que estamos viviendo a un lugar que no, y de esa manera vamos fluctuando. Entonces, ha habido un llamado internacional por la FAO de que los seres humanos debemos investigar un poco más el tema de la entomofagia, que es el consumo de insectos con fines nutricionales. Que no es ninguna novedad, pero el ser humano no ha consumido y sigue consumiendo insectos de diferentes culturas a través de los millones de años que tenemos de existencia. Pero ahora vamos como a formalizar un poco.